Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Elaine Enríquez. Hola amigos, Elaine Enríquez. Le quiero dar las gracias al Señor ante todo. Y gracias a ustedes por sintonizar a través de ovmradio.com Y a las personas que nos ven a través de nuestras páginas nuevas de YouTube. OVM Radio y OVM TV. Al final del programa pueden ver más información para que nos puedan seguir a través de Twitter y Instagram. En el programa de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es pastora y ministro de la palabra. María Génica García. Bienvenida a nuestra casa a Compartiendo la Visión. Bueno, qué alegría estar aquí compartiendo la visión. Ya que eso fue lo que nos dio Dios. Una visión bien larga para compartir. Y qué alegría estar aquí con ustedes y compartir con Elaine, una amiga muy querida. Y que no nos cansamos de hablar de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor. Hacer tantas cosas y refresca nuestra visión cada día. Así es. Estoy muy alegre, muy contenta de tenerte a mi lado. De compartir sobre la visión que Dios ha puesto sobre tu vida. Ella tiene el ministerio Mujer, Enamórate de Ti. ¿Por qué crees que Dios te ha dado la visión de ayudar a las mujeres? Bueno, porque Dios nos pone a nosotros como una especie de tarea. Después de desarrollar unas enseñanzas. Y Él me enseñó mucho a través de pruebas, duras pruebas que tuve que atravesar. Pero yo siempre me he dado cuenta de algo. Que si Él me estaba colocando todas esas obstáculos o circunstancias en mi vida. Es porque algo grande venía. Porque yo siempre lo sentí muy cerca. Mira, desde niña, yo estudié en un colegio de monjas. Y me metían debajo de una escalera en un sótano porque era bastante hiperactiva. Y entonces yo les decía, a mí no me interesa porque yo no estoy sola. Yo estoy con Papá Dios. Y Él me acompaña acá. Y siempre fui como esa parte, como esa rebeldía interna. Pero una rebeldía siempre de... Mi mamá me decía mucho que yo me parecía sorpresa de Calcuta porque quería ayudar a todo el mundo. Entonces él empezó un proceso en mí. Y me di cuenta que todo lo que yo estaba viviendo, lo que viví de pronto con mi madre, todo era a nivel de mujeres, ¿no? Con mi madre, con mi hija, circunstancias de violencia doméstica, en las cuales nunca el Señor permitió que fuera tocada mi integridad o mi valor como mujer. Entonces yo me di cuenta ahí que si por gracia yo salí de todo eso, pasé todos esos procesos, por gracia tengo que dar lo que por gracia recibí de Él. Así es. ¿Y cuál ha sido una de las áreas más débiles de tu vida? ¿Y cómo el Señor te saca de ese lugar y edifica tu vida? ¡Oh, my God! ¡Fuerte! Mi área más débil siempre fue el hablar mucho porque siempre me metía mucho. Entonces yo le dije, Señor, es que agarrar y sujetar esta boquita porque siempre me metía en problemas. Bien sea porque hablaba más de la cuenta y aún me cuesta sujetar. O sea, a mí me cuesta que el Señor como que me haga caer en cuenta que debo hablar menos y escuchar más. Entonces es por eso que Él me levanta tan temprano porque a esa hora nadie me habla, entonces no tengo con quién hablar más que con Él. Entonces nos dedicamos a hablar juntos en las madrugadas. Mi esposo se impresiona de eso, ¿no? De que me dice, ni siquiera en la madrugada dejas de hablar porque Él oye que hablamos juntos. Entonces Él cogió, por eso dice que Él coge lo más vil o lo más rush de uno, lo más, lo que más nos cuesta. Sí, esa piedra rústica. Sí, exacto. Y la empieza a moldear. La empieza a moldear y la vuelve, la saca de ser un carbón oscuro a ser un brillante. O sea, la limpia, la sopla, le da un nuevo aliento de vida. Y de verdad que me dio un don en la oración impresionante. Me dio el don de escribir, escribir mucho. Todos los pensamientos que Él me da, yo los escribo. Porque como no los hablo a esa hora porque no tengo con quién hablar, entonces me pongo a escribir en otro estilo de hablar. Y me parece muy bien. Claro. Entonces empecé a escribir mucho y Él me decía, y me serás Tercio, y me serás Tercio. Y yo ya en un momento dado dije, pero un momentico, ¿qué es eso de Tercio? Porque no completo, porque un Tercio. Le dije yo, porque un Tercio. Entonces me dio por preguntar, Vivi, claramente, que después de Dios Google lo sabe todo. Entonces le pregunté qué quería decir Tercio. Y Tercio era el escritor de Pablo. Entonces él me puso a escribir y bueno, ya después me colocó a grabar. Qué lindo. A grabar lo mismo que escribía, que él me entregaba, lo empezamos a grabar. Estamos llegando más o menos a través de WhatsApp a unas 750 personas de manera directa desde el celular que él me dio, tecnología de punta, y más o menos a unas dos mil y pico de personas por Facebook. Todos los días con el mensaje. Gloria a Dios. Ha sido constante, constante. Tengo un eslogan que yo insisto, persisto, resisto, pero nunca desisto. Amén. Ok, y más si sé que viene de él, te exhorto. Nunca dejes de insistir, nunca dejes de persistir, nunca desistas. Y sé consistente en lo que Dios ha puesto porque él cumple. Y perseverar. Exacto. Ahí está tu victoria. Perseverar. Y eso ha sido el éxito de este ministerio. Hemos podido ayudar a cientos de mujeres, cientos de mujeres. Yo creo que la cantidad de mujeres que han pasado por este ministerio es un ministerio bonito. Porque es un ministerio que no te congregas. Simplemente vienes, recibes impartición en el tiempo que Dios te coloque. Al principio me daba duro. Cuando ellas se partían, muchas veces hasta sin despedirse, muchas veces nunca mal. Eso sí, nunca mal. Y si se iban mal, le pedí al Señor que buscara la ocasión, porque no somos perfectos, de traérmelas nuevamente a mi vida para reconciliarme con ellas. Darles un abrazo y pedirles perdón si en algún momento como ser humano les fallé. Sí, porque no soy perfecta. Cuando ellas estaban en un proceso de todo alcanzarlo, me abrazaban, me decían, no, es que no tengo cómo pagarte. Le decían, no me subas, no me subas, por favor. Porque cuando Dios no quiera cometa un error, la caída va a ser fuerte, porque la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre porque es su fruto. Y mientras más alto, más dura la caída y más dolorosa. Exacto. Entonces le dije, déjeme aquí en el piso, déjeme aquí en el piso, que el que está haciendo la obra a través mío es el Señor, no soy yo. Entonces eso es lo que nos tenemos que dar cuenta. Dejemos de poner nuestra mirada en los hombres. Dejemos de poner nuestra mirada, así sea nuestro esposo. Tenemos que sujetarnos al esposo, pero dejar de poner la mirada en él, porque sobre él está el Señor, nuestros hijos, o sea, soltar nuestros hijos, porque el Señor es el dueño de ellos. Los ministros que Dios coloca es simplemente para que sean una guía espiritual, una autoridad espiritual, pero no los endiosen, porque el día que ellos fallen como seres humanos, que bien lo decía Jesús, ¿por qué me llamáis bueno? Si bueno tan solo es mi padre y sea todo hombre mentiroso y tan solo Dios verás. Entonces si tú cumples ese versículo, como dice, sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Tú verás. Verás la visión de Dios en tu vida, porque has dejado de poner la mirada en los hombres. Muchas veces salimos lastimadas de ciertos lugares, pero el Señor quiere. Utilizó a esas personas para que nosotros creciéramos, porque si Él no nos, quizás somos de la naturaleza, que si no nos lastima, no salimos de ahí. Así es. Entonces las mujeres somos muy susceptibles de ser sensibles, pasamos a ser susceptibles, que todo nos duele, que somos unas florecitas, que todo nos molesta. Y ellas siendo princesas y de amantes en el Señor, ¿cómo es que las mujeres se dejan abusar tanto? Porque no conocen su identidad, porque no conocen su identidad. Y yo les digo, miren mujeres, nosotras, nunca menospreciando al hombre, pero les digo una cosa que siempre les ha producido mucha risa, pero la verdad. El Señor lo creó todo, absolutamente todo. Y todo le colocó el trabajo al hombre de crearlo. No a nosotras, al hombre. Y Él decía en todo, y le pareció bueno a Dios, y le pareció bueno a Dios, y le pareció bueno a Dios. Amén, así es. Pero lo único que no le pareció bueno a Dios es que no existieron nosotras, las mujeres. Y ahí nos creó, somos el punto final de la creación. Imagínense, nada más y nada menos que el punto final de la creación. Después de que nos creó a nosotros, el Señor se sentó a degustar toda la creación completa, porque ya a Él le pareció completo que nosotros existiéramos. Entonces somos transportadores de identidad. Si la persona tiene su identidad clara, jamás debe dudar de lo que vale. Nadie tiene derecho a lastimarte sin Dios, jamás te lastima. Entonces lo que Dios me ha puesto en este ministerio es hacer una vida transformada, transformando vidas. Y por eso el versículo tan lindo, nosotros le regalamos a todas las mujeres este separador de libros para que separen el manual de instrucciones. Y les decimos, Isaías 61, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha caído sobre ti. Tú eres una flor, tú eres un diamante, somos diamantes, somos el brillo del esposo. Porque siempre detrás de un hombre brillante es porque la mujer está brillando. Entonces tenemos que darnos cuenta que nosotros somos las que hacemos brillar al esposo. Amén. María Angélica, le doy gracias a Dios por tu vida y por este bello ministerio. Pero tengo esta pregunta para ti. ¿Y sientes que estás caminando en tu visión en una forma completa? Siento que estoy caminando en la visión, pero siento que hay más. Hay más, hay más por venir. Siento que todavía le falta más porque sé que el Señor me creó con una fortaleza de dar más. Sé que la visión, sí estoy caminando en la visión, pero no es la completa. Hay falta más. Así yo le digo al Señor, dale. Hay mucho más por ver. Hay mucho más. Hay mucho más por vivir. Hay mucho más. Hay María Angélica para rato. Hay María Angélica para rato. En este tiempo que en diciembre, casi que el Señor me llama a su presencia, pero dijo ay no, devuélvámosla. Todavía la necesito allá abajo. Entonces sentí que hay más legado que dejarla. Y esa sería tu mayor enseñanza donde el Señor, bueno, hubo una situación que acaba de explicar, pero qué te enseñó esa, o qué testimonio ha nacido a través de esa vivencia. Un lindo retiro que se llama, Mujer, ¿qué legado estás dejando? Porque me di cuenta de que en el momento que estuve así tan cerca a partir a la presencia del Señor, sentí el amor de todas las personas, sentí que estaba dejando legado y me puse a preguntarle a la gente si a ti te tocara colocarle a mi lápida un mensaje, ¿qué le colocarías? ¿qué le colocarías a mi lápida? Y mirar si lo que yo creo que tú vas a colocar es cierto, eso es lo que tú vas a colocar. Entonces miremos qué legado estamos dejando a nuestros hijos, a los vecinos, al amigo, al no tan amigo. Y le pedí al Señor, Señor acércame a todas esas personas que en algún momento llegué a lastimar, pero que después me reconcilié con ellas. A ver qué legado les dejé. Y de verdad que lo que me dijeron fue una de ellas que fue fuerte porque sin querer la lastimé y le pedí perdón, pero nunca me dijo que si me perdonaba. Apareció nuevamente en mi vida y le dije que qué legado, que qué colocaría ahí. Una mujer que me enseñó lo que es aprender a perdonar. Wow, qué lindo. Y pedí perdón. Y eso es lo más importante. Una de las oraciones que el Señor escucha del fin de Dios, de las personas que todavía no conocen del Señor, es la oración del perdón. Y así vienes a los pies de Cristo, a través del perdón. Del arrepentimiento, porque Él lo primero que predicó fue arrepentimiento, arrepiéntese, aléjese de los desatinos, porque pecado no es nada más que errar al blanco. Y somos humanos, vamos a errar. Por eso Él dijo que nos perdonaría los pecados pasados, presentes y los porvenidos. Porque estamos en un camino y todos estamos aprendiendo. Exacto. Y qué lindo, qué lindo haber compartido hoy la visión contigo, haber podido pasar este tiempo tan hermoso, poder compartir con todas ustedes, con todos ustedes, porque sé que también hombres están escuchando, que sepan que sus mujeres son un diamante. Valórenlas, respétenlas, porque en el momento que ustedes las respeten, Dios va a tenerlos en alta estima, porque somos la niña de sus ojos, así como lo eres tú, varón. Bueno, respetar a una mujer es respetar quien te gestó, tú naciste de una mujer. Entonces eso es algo muy importante. María Angélica, ¿dónde nuestros radio oyentes y nuestros televidentes pueden accesar tu ministerio? Bueno, el ministerio está en Facebook, se llama Ministerio Mujer Enamórate de Ti y diariamente colocamos unas reflexiones ahí que se llaman reflexiones pan de vida de cada día. Y si tú quieres que te llegue por audio, para escucharla en el carro, dos, tres minutos de impartición diariamente, nos pueden marcar al 786-443-9466. 786-443-9466. Es la línea celestial del Señor. Así que ahí puedes llamar o mandarme un mensaje de texto y te vamos a añadir para que te lleguen diariamente tu mensaje de reflexiones pan de vida de cada día. Shalom. Bueno, pues ahí tienen amigos a nuestra invitada de hoy, una persona muy especial, muy linda. La han escuchado y han podido también apreciar exactamente lo especial que es ella. Así que gracias por estar con nosotros nuevamente compartiendo la visión. Aquí es tu casa. Cuando quieras venir, pues... Lo voy a tomar en serio. Exacto, tómalo en serio. Que me gusta compartir la visión. Amén. Muchas gracias, te bendigo. Y gracias por bendecirnos en el día de hoy a través de este programa. Sí, ustedes son una familia con visión que han bendecido mucho siempre en mi vida. Amén, gracias. Amén. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Bienestar Único. Hoy día quería tratar con ustedes un tema muy especial y siguiendo la línea de lo que les estaba comentando y les estaba trayendo a su conocimiento de los paradigmas que estamos viviendo en estos tiempos con respecto a lo que estamos comiendo. Como les comentaba, hay científicos que están trayendo a nuestro conocimiento nuevas investigaciones, nuevos descubrimientos que están poniendo un poquito en duda lo que anteriormente se nos había dicho y en especial les traigo el tema de la carne. La Sociedad Americana de Cardiólogos ha dicho que las grasas saturadas de la carne no serían buenas para nuestro organismo, pero estos estudios han seguido incrementándose y han seguido siendo un poquito más profundos para mostrarnos que aparentemente este statement o este paradigma que nos ha sido dicho no tiene la completa realidad o no está en una completa veracidad con respecto a lo que se está diciendo. Y yo les quiero traer la palabra de Dios también a esto. El Señor nos ha dicho en su palabra que todo nos es lícito, mas no todo me conviene. Y es así como nosotros tenemos que ir viendo a medida que la ciencia ha ido avanzando y se nos han revelado otras investigaciones y se han ido indagando cada uno de los paradigmas, como les decía, dichos anteriormente por los científicos. Y por eso quiero que usted tome en cuenta esto y lo lleve a su conciencia para que usted mismo se revise y tenga conciencia con su doctor o con la persona que le está ayudando a sus cuidados para que pueda tener una mejor alimentación, una mejor condición física. Es bueno saber que nosotros necesitamos cuidarnos y esa es mi intención, crear conciencia en usted de que usted es responsable de su cuerpo, de su alimentación, de sus hábitos y por eso que también es tan importante, como les decía, esto de tener un balance. En nuestra vida, si nosotros buscamos el balance, vamos a tener una mejor salud, tanto física, como mental, como espiritual. Es bueno que tomemos en cuenta todos estos detalles porque a la hora de nosotros poder vivir esta vida que Dios nos ha dado, tengamos las herramientas y el conocimiento suficiente y en especial el conocimiento de nuestro propio cuerpo. Es por eso que, como les digo, la sociedad americana de cardiólogo ha dicho que las carnes saturadas estaban siendo peligrosas para nuestro corazón. Y de hecho es que por eso mismo el comercio comenzó a explotar mucho más las mantequillas bajas en grasa, la leche baja en grasa, los huevos orgánicos. Y bueno, ustedes han visto como las harinas también, todo, todo ha sido afectado por esto, por este statement y al final lo que ha sido en realidad han sido más perjudiciales para nosotros que lo que nos han ayudado. Y como les digo, mientras más se sigue investigando, se ha estado dando cuenta que los investigadores han visto que esto no es una realidad propiamente tal. Por eso quería traerles también otra investigación que se hizo en Londres entre el año 2001 y el 2013, donde se hizo el estudio en más de 65.000 personas. Lo interesante de esto es que la investigación como resultado dio que nosotros si comemos entre 5 a 7 porciones de vegetales y frutas, podríamos estar ayudando a nuestro cuerpo a mantenerse en un 42% de vida. O sea, me explico, nosotros podríamos estar reducir el riesgo de muerte, eso es, reducir el riesgo de muerte en un 42%. Esto yo lo encuentro más que interesante porque estamos hablando de una reducción de probabilidades que nosotros estamos trayendo como entes que estamos viviendo en esta sociedad, como personas que estamos viviendo en la sociedad y que estamos teniendo hábitos de alimento en los cuales si nosotros cambiamos nuestros hábitos, si nosotros cambiamos nuestra manera de comer, tenemos más probabilidades de tener una mejor vida y más larga vida. Básicamente eso es lo que quiero comentarles. Que si nosotros podemos cambiar nuestros hábitos, podemos tener una mejor calidad de vida. Y es por eso que mi intención con ustedes de traerles estos estudios para que ustedes puedan entender y ver que hay posibilidades, que no está la última palabra dicha, sino que el que tiene la última palabra es el Señor. Y a través de este segmento quiero hacerles saber de que usted puede, usted puede llevar una mejor vida. Usted puede optar a otros hábitos, a otras opciones como es ir un poquito a lo natural. No estoy diciendo que se vuelva vegetariano porque como le digo, todo tiene su balance. Si nosotros dejamos de comer cosas que están en una dieta, pero mi idea es que usted pueda ver y que se pueda enterar de que no todo lo que en este momento usted está comiendo es todo lo saludable que se ha estado diciendo. Por eso lo invito a que pueda usted estar informado y pueda ver cuáles son las opciones que usted tiene. Y es mi deseo compartir con ustedes una de las opciones naturales que ha traído el siglo XXI a nuestras manos, a nuestro consumo. Y es este producto que ven aquí conmigo, el producto se llama Cayani. Este es un producto natural para ayudarle a sus células. Es un alimento celular básicamente que le va a poder ayudar a balancear y a suplementar su nutrición. Es mi deseo, como les digo, de que usted pueda tener y pueda optar a una mejor salud en este tiempo donde la ciencia se ha aumentado y donde nosotros podemos tener y echar mano a las cosas que nos están trayendo personas que están ocupándose justamente de nuestra salud. Gracias una vez más por estar con nosotros en este segmento. Quería invitarlos a que me visiten en www.uniquewellness.cayani.net para que puedan mirar los detalles y ver de qué se trata más el producto Cayani. Y así también los invito a que puedan estar con nosotros en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, allí estamos en OVMRadio y en nuestra página web también, ovmradio.com. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Aquí por tu programa favorito, compartiendo la visión. Bueno amigos, llegamos al final de nuestro programa, María Angélica. Bueno, fue un gusto haber estado aquí con ustedes. Qué alegría haber compartido la visión, haber podido estar con ustedes ahí, todos los radioscuchas, los televidentes, aquí en Compartiendo la Visión. Gracias, Elena. Gracias a ti, María Angélica, y gracias a todos ustedes. Así que hasta la próxima, un abrazo y como siempre deseándole todo lo mejor. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVMRadio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.